Los sindicatos exigen la derogación de la orden sobre descanso de personal tal y como se comprometió el consejero de salud Jesús Aguirre tras la última mesa de negociación. Esta orden suspende los permisos y permite la modificación de la jornada y de los turnos garantizando sólo 70 horas semanales de descanso. Por eso los sindicatos apuestan por revocar esta normativa que ya está dejando movimientos de personal en los centros cordobeses. Sí, han estado todos, han estado los cinco sindicatos de mesa sectorial, estuvieron ayer en la reunión. Entendemos que hay buenas intenciones pero que no lo suficiente como para que podamos confiar en las palabras del señor consejero o de la Dirección General de Profesionales. Puesto que la publicación de la orden, si no se deroga, vamos a seguir con esas instrucciones que son lesivas. Junto a comisiones obreras, UGT, CESIF, TSATSE y el sindicato médico se concentrarán cada martes y jueves hasta que se levante esta orden y se renegocie los derechos del personal sanitario, que tras la crisis sólo ha sido compensado con una escasa paga y cuatro días libres. Si las cosas siguen así, los sindicatos advierten de que los profesionales de las bolsas no estarán disponibles o se irán a otras comunidades ante tal endurecimiento de las condiciones laborales.